Muy buenas tardes a todos. Estamos en este ciclo de conferencias de la doctora Tania Campos. Gracias por acompañarnos. Hoy es la última conferencia. Nos da muchísimo gusto. Hemos tenido muy, muy buenos resultados y muchos comentarios y participación de parte de todos ustedes. Y estamos, bueno, muy agradecidos de estar hoy aquí. A pesar de las vacaciones, que es Semana Santa, pero bueno, siempre creo que hay un ratito o un tiempo para ver estas conferencias. De todas maneras, pues se quedan grabadas. Y bueno, pues me da muchísimo gusto. Gracias. Le doy la palabra a Jimena, que forma parte del equipo de la ENA-ACDC. Y bueno, a nombre de todo el equipo, pues gracias también, Jimena, por estar hoy acá con nosotros, conmigo, acompañándome. Y te doy la palabra para que presentes a nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias, maestra. Yo les voy a presentar una pequeña semblanza de la doctora Tania Campos, que es antropóloga, escritora y dramaturga, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha impartido clases desde su titulación como etnóloga. Es maestra y doctora en ciencias antropológicas por la UNAM. Además de la ENA, ha impartido cursos y talleres de metodología, principalmente en el IPN y la UNAM, así como en diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Actualmente imparte clases en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Y bueno, los dejo con la doctora Tania Campos. Ok, muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Blanca. ¿Se escucha bien? Un poquito bajo, pero sí. Bueno, trataré de hablar un poco más alto porque me parece que no... Ay, que tengo un problema ahí con el micrófono. ¿Ahí se oye mejor? Sí, mejor. Ok. Adelante. Bueno. Hoy, esta tercera conferencia me parece a mí en particular como la más útil de todas. O sea, las otras también me parecen útiles, pero creo que quedan más en la parte teórica. Y esta ya es la oportunidad, digamos, que me doy yo de tratar de bajar todo lo que les contaba la vez pasada en algo mucho más práctico que tiene que ver con... Ya les había dicho cómo hacer el proyecto de... Cómo plantear un proyecto de investigación cualitativa, pero ahora es una parte que había dejado como pendiente, que es cómo vamos a hacer una revisión crítica de las antecedentes. Ahorita voy a entrar en eso y después ya voy a entrar en lo que es propiamente cómo se obtiene, se trata, se resguarda y se analiza la información cualitativa. Porque uno de los problemas que suelen tenerse cuando hablamos de investigación cualitativa es que implementan técnicas cualitativas, obtienen información cualitativa, pero después no saben cómo analizarla para verdaderamente pues aprovechar esa información que es de pronto tan complicada de obtener y que con tanto cuidado la tenemos que obtener, pues con el mismo cuidado tenemos que hacer todo su tratamiento y su análisis. Entonces vamos a empezar por lo que dejé pendiente cuando les explicaba cómo plantear un proyecto de investigación. Hubo un momento en la segunda conferencia, si no la vieron, pueden verla en el canal de YouTube de la ENA-ACDC y recuperar esa parte donde yo les decía que iba a dejar por un momento aparte cómo plantear el problema de investigación y otras cosas, ¿no? Y les expliqué de manera general eso y lo demás, pero dejé esto aparte. ¿Qué es lo que estaba dejando aparte? Una cosa a la que yo le llamo revisión crítica de los antecedentes. La revisión crítica de los antecedentes es lo que suele mal llamarse a mi juicio, no me gusta como que le llamen estado de la cuestión, mucho menos estado del arte. En fin, me parece que son nombres que confunden más de lo que aclaran, de lo que se trata esa cosa a la que llaman estado de la cuestión o estado del arte. Entonces yo suelo llamarle revisión crítica de los antecedentes porque me parece que es mucho más claro para explicar qué es lo que queremos hacer. Hacer una revisión crítica de los antecedentes de la investigación nos va a ayudar para muchísimas cosas, no nada más para esa sección que en algunos protocolos le llaman antecedentes. hacer una revisión crítica de los antecedentes te ayuda para delimitar aún mejor el tema, te ayuda para tener más formas de justificarlo, te ayuda para plantear mejor el problema de investigación, para afinar los objetivos, es decir, es un trabajo que nos ayuda a todo el proyecto de investigación, a todo el diseño del proyecto de investigación. Y digamos que para mí es la parte de trabajo de gabinete. Cuando hacemos los antropólogos sobre todo y todas las personas que hacemos o todos los investigadores que hacemos trabajo de campo, tenemos otra parte que es el trabajo de gabinete. Y ese trabajo de gabinete nunca está como muy claro qué es lo que se hace ahí. Pues hay dos partes del trabajo de gabinete. Una tiene que ver con el diseño del proyecto de investigación, que es una parte muy importante. Y la otra parte es cuando ya hicimos la investigación y vamos a hacer el análisis de la información obtenida durante la investigación. Esos dos momentos serían trabajo de gabinete y el trabajo de gabinete también se tiene que hacer con método y sistematizar. Y para eso la revisión crítica de los antecedentes nos sirve muchísimo. ¿Cómo hacer una revisión crítica de los antecedentes? Una forma pues bien práctica, lo que no quiere decir que sea simple ni necesariamente muy fácil, ni que no nos lleve tiempo. Quizá es de las cosas que más tiempo nos va a llevar al hacer una investigación pero vale la pena hacerlo. Va a ser esto. Lo primerito que tenemos que hacer es buscar las fuentes. Es decir, la información sale de algún lado. Y lo primero que tenemos que tener claro es de dónde vamos a sacar las fuentes. Y entonces hay dos tipos de fuentes básicamente. Las fuentes indirectas y las fuentes directas. Las fuentes indirectas son todas aquellas donde, como su nombre lo indica, la información que obtenemos, la obtenemos directamente de un documento. Es decir, no nos estamos refiriendo a que, o sea, la gente suele confundirse y pensar que una fuente directa es cuando hablas con las personas, pero es lo contrario. La fuente directa son los artículos, los libros, los audios que otra persona hizo y yo los retomo, material audiovisual, archivos, ese tipo de cosas serían las fuentes directas en esta clasificación porque hay otras. Por eso también nos confundimos. Y las fuentes directas, perdón, las fuentes indirectas son esas, perdón, ya los estoy confundiendo yo. Y las fuentes directas es cuando obtenemos la información de las personas. Perdón, era justamente al revés. ¿Por qué me confundí? Por una cosa importante que les quiero decir. Nuestro objeto de estudio, les decía la vez pasada, es la cultura y la sociedad, básicamente, para los científicos sociales. Pero no es un objeto de estudio directo, por eso me estaba confundiendo ahorita. Es un objeto de estudio indirecto, es decir, nosotros no podemos acceder a lo que estudiamos si no es a través de las personas. Por eso es que las personas son los sujetos que hacen una intermediación entre nosotros y el objeto de estudio. Esa es una cosa. Por el otro lado están las fuentes de donde obtenemos información. Y le llamamos indirectas a aquellas en donde nosotros no obtenemos la información de las personas directamente, sino de documentos que no son primarios, porque también se le llama fuente directa a los documentos primarios. Bueno, una vez dicho esto, básicamente, para hacérselo simple, lo que van a hacer es una búsqueda de aquellas cosas que les puedan servir para la investigación. Como cuando estamos planteando un proyecto de investigación, no hemos hecho trabajo de campo ya con fines investigativos. Aunque sí, muy probablemente hemos hecho lo que se llama una o dos temporadas de inmersión en el sitio donde vamos a hacer trabajo de campo y exploratoria, ¿no? O de prospección. Es decir, ir básicamente a ver qué hay y si lo que nosotros estamos planteando es factible y es posible. Pero en general no tenemos mucho trabajo de campo todavía y la información que vamos a obtener, los antecedentes de la investigación, los vamos a obtener más bien de las fuentes no directas. Entonces, lo que vamos a hacer es una búsqueda, según nuestro tema, de aquellos materiales que nos van a servir. Básicamente, materiales audiovisuales y escritos. Ahora, con la internet, se ha vuelto bastante más sencilla esta búsqueda porque la podemos hacer en parte en internet. ¿Por qué digo que en parte? Porque hay todavía materiales que no están en internet, porque son anteriores y que son importantes. Por lo tanto, sí vale la pena darse una vuelta a las bibliotecas clásicas, ¿no? Y buscar en las librerías también algunas cosas para obtener el material que nos va a servir. Pero muchísimo de lo más actualizado lo vamos a encontrar en internet. Hay también materiales que no vamos a encontrar en internet porque no provienen de revistas que son indexadas. Este tipo de cosas que tiene la academia y que de pronto, con el pretexto de mantener cierta calidad, le cierra las puertas a otros materiales. Entonces, no son tan conocidos, pero eso no quiere decir que no sean buenos. Entonces, de pronto puede ser interesante utilizarlos. Hacemos una búsqueda y con esa búsqueda lo que vamos a iniciar es, en términos bien simples, una tabla o una base de datos que puede ir desde dibujar mi tablita a mano, hacerla con la computadora, hasta usar bases de datos y procesadores y Excel y ya. O sea, cada quien como se acomode, los maestros nuestros, míos y de generaciones anteriores, pues tenían sus ficheros que eran muy útiles y bueno, ahora con la tecnología utilizamos estas bases de datos y no importa. O sea, a mí sí me parece muy importante que cada persona tenga sus formas de trabajo que les sean más cómodas, ¿no? En ese sentido. Hacemos una investigación, una indagación, una revisión de lo que nos puede servir y entonces vamos a hacer una base de datos que tiene que tener como mínimo, no quiere decir que no deba tener más, pero como mínimo tiene que tener una columna con la ficha bibliográfica o del artículo, o sea, con los datos del documento. Otra columna que diga tema, en donde vamos a poner el tema principal, o sea, aquellos documentos, digo, vamos a poner el tema principal de esos documentos. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación de violencia de género y, no sé, videojuegos, a lo mejor tengo material que habla sobre videojuegos y no de violencia y tengo material que habla sobre violencia, entonces en esa columna voy a poner el tema violencia, tema videojuegos, ¿no? Otra columna de subtemas puede ser la misma, puede ser tema y subtemas o hay quien lo maneja separado y después hay que poner una columna de la aportación teórica de ese material, es decir, conceptos, definiciones de conceptos, ideas teóricas, ¿no? O sea, ¿qué nos aporta ese material? ¿Qué nos puede servir de ese material teóricamente? Y una siguiente columna que es aportación metodológica, que puede ser que el autor o la autora utilizó un cuestionario que ya nos ahorró hacerlo y podemos usar el de esa persona, o una cierta estrategia que nosotros vamos a replicar y entonces le vamos a dar el crédito. Hay pocos documentos en donde podamos encontrar las aportaciones metodológicas, porque desafortunadamente antes de trabajar con el paradigma interpretativo crítico no se acostumbraba a poner todo el proceso metodológico de tal manera que hubiera aportaciones metodológicas, salvo en algunos documentos donde se ponían los cuestionarios o las preguntas de las entrevistas que se hacían, pero no se desarrollaba tanto, no se describía más bien tanto la forma, el procedimiento metodológico de las investigaciones, lo que hace que las investigaciones cualitativas aporten teóricamente, pero también aportan metodológicamente y eso las hace muy valiosas. Y para nosotros esto es muy importante, porque como les decía en la conferencia pasada, nosotros no tenemos método, tenemos que construir método. Entonces en la medida en la que nuestros trabajos mostremos estrategias y formas de acceder a la información y de obtenerla, vamos a ir necesitando menos construir métodos y vamos a poder ir retomando de otros autores. Y después nos vamos a otra columna que para mí es muy importante, que es las observaciones críticas o básicamente mi opinión, pero crítica. A esa base de datos o tabla ustedes les pueden agregar todas las columnas que les parezcan importantes. En cada investigación hay diferentes cosas que nos pueden interesar o que nos pueden importar especialmente. Esta base de datos es fundamental y es una herramienta maravillosa, porque como les dije nos ayuda a acabar de plantear el proyecto de investigación, pero además en el proceso de la investigación, donde esta base de datos nos va a ir acompañando, ahorita van a ver por qué, también nos va a ir sirviendo para ir analizando la información, para poderla cruzar y poder ver ciertas cosas. Entonces en la observación crítica lo que vamos a poner es básicamente nuestra opinión. No, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, me preocupa este enunciado o este enunciado lo entiendo de esta manera, pero de pronto pienso que tal otra cosa. Y conforme vamos leyendo los materiales y conociendo los materiales a fondo, podemos ir diciendo esto me recordó a tal otra cosa de tal otro autor. Y eso es lo que nos permite que vayamos tejiendo el análisis de la información, que la vayamos vinculando, porque la investigación cualitativa básicamente el análisis tiene que ver con buscar las relaciones que hay entre la información. Bueno, entonces tenemos esta tabla y lo que vamos a hacer es ir revisando de manera general y superficial, entre comillas, los materiales que tenemos. Una vez que hicimos la búsqueda y que tenemos nuestro formato, digamos, lo que vamos a hacer es jerarquizar estos materiales. Es decir, ponerlos en un cierto orden, ¿no? Decidir qué de estos materiales son absolutamente indispensables, o sea, los vamos a tener que estudiar y analizar. Pues sí que leer completo si es un libro o un artículo o el capítulo de un libro, o sea, es material que no puede faltar. Esos indispensables casi siempre son los clásicos del tema que trabajamos. ¿Por qué son indispensables? Porque aunque quizá no estemos de acuerdo con ellos, es nuestro deber conocerlos, porque para poder hacer una crítica tenemos que conocerlos. Entonces, los clásicos son indispensables en un tema y después aquellos trabajos, si mi trabajo es sobre violencia y videojuegos en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, y me encuentro un trabajo sobre violencia y videojuegos en Colombia, pues ese es un trabajo indispensable para mí porque hicieron básicamente lo mismo que yo. Entonces, para no repetir lo mismo y porque a lo mejor me da otras ideas y me permite abundar en el asunto, porque el conocimiento es colectivo, como lo dije la vez pasada, pues es importante. Vamos entonces a decir cuáles son los documentos que son indispensables, cuáles son los documentos que son importantes pero pueden ir después de los indispensables, y cuáles son aquellos que eventualmente si hubiera que sacrificar, los podemos sacrificar. Hay temas para los que uno se encuentra muy poco material, entonces, bueno, pues uno lo revisa todo, pero hay otros temas que son temas clásicos de las disciplinas que han sido tan trabajados y tan estudiados que la cantidad de información y de fuentes o de documentos que se van a encontrar es enorme, entonces hay que decidir cuál van a consultar y cuál pueden eventualmente sacrificar. Una vez que tenemos jerarquizados los materiales, pues casi intuitivamente, es decir, porque sabemos que ese autor es muy importante o porque el título del libro, del artículo, del material audiovisual tiene todo que ver con nuestro tema o porque por alguien sabemos que es indispensable para nuestro trabajo, bueno, hacemos esta jerarquización. Y ya que la tenemos así, vamos a ir entonces a ir revisando material por material. En el caso de los artículos, de los capítulos de libros y de los libros, lo que vamos a hacer es revisar el índice, la introducción, y la introducción, las conclusiones y la bibliografía. En el caso de los artículos, el resumen y las conclusiones o los resultados como lo tengan, ¿no? En el caso de los capítulos, el índice del libro y la introducción del libro, aunque no sea el capítulo. Si hay una introducción, un resumen del capítulo, eso, y las conclusiones del libro, si hay conclusiones generales, y la conclusión del libro, ¿no? Y si son materiales audiovisuales como los documentales, por ejemplo, las películas, lo que vamos a buscar es una reseña y vamos a ver cuál es el contenido general. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para llenar esas columnas que hicimos de manera provisional, porque esta base de datos la vamos a ir modificando y la vamos a ir completando y vamos a ir cambiando cosas y demás a lo largo de toda la investigación. Entonces, es una herramienta muy, muy importante para nosotros y es una herramienta que es flexible, ¿no? Y que va modificándose en la medida en que revisamos esta información de manera más profunda o si en el transcurso de la investigación aparecen otros documentos que son importantes, bueno, los agregamos. Esta revisión general, donde todavía ni siquiera se ha leído el libro completo o se ha visto la película, ya nos da una idea de lo que hay, ¿no? De lo que tenemos. Y lo que intentamos es, con esta revisión leve, tratamos de poner cuál es el tema, cuáles son los subtemas, qué aportaciones metodológicas aparecen en eso que revisamos, qué aportaciones teóricas aparecen en eso que revisamos y qué opinión crítica podemos tener, si es que la podemos tener ahí, ¿no? Ahora, opinión crítica no siempre es negativa, también puede ser esto me interesa mucho porque tal y tal y tal. Esas son notas personales, ¿no? Esta base de datos es una base, pues, íntima, ¿no? De la investigación, es decir, es una herramienta para nosotros. Entonces, nosotros podemos poner lo que queramos ahí. Es algo con lo que estamos trabajando constantemente. Bueno, entonces, así es que vamos a hacer una revisión crítica. Y después, vamos a ir ya profundizando en cada uno de estos materiales en el orden que le dimos cuando jerarquizamos. Y entonces, obviamente, vamos a ir modificando la información que tenemos en cada una de estas columnas porque vamos profundizando y podemos decir más cosas. Y a lo largo de la investigación puede ser que sigamos revisando las fuentes, ¿no? O sea, no es un proceso como ponemos en los cronogramas de junio a julio voy a leer y cuando me voy a campo ya no voy a leer nada. Así se parezca el libro que estuve toda la vida esperando y no sabía que existía. Pues, no es cierto, lo vas a leer. Y tampoco es cierto que vas a hacer campo de tal fecha a tal fecha y que ya no vas a hacer nada que no sea campo, ¿no? O que cuando ya no vas a hacer campo ya no vas a entrevistar a alguien si en ese momento te encuentras o ya no vas a regresar. Acuérdense que para nosotros la investigación es flexible todo el tiempo. Entonces, nosotros vamos trabajando tanto en el gabinete como en el campo durante todo el transcurso de la investigación. Eso es básicamente una revisión crítica de los antecedentes. Y la vez pasada se los mencionaba porque con parte de estos antecedentes y con los axiomas es que hacemos el planteamiento del problema. Pero no se queda solamente ahí, sino que es una herramienta que utilizaremos en toda la investigación, como ya se los dije reiteradamente en esta conferencia en la que ando así como muy circular. Creo que un poco también porque es una estrategia que tengo para ir fijando la información que les doy. Entonces, de repente, si les parece repetitivo es porque tengo interés en que se les queden grabadas ciertas cosas. Bueno, hasta ahí es una parte de esta conferencia que me había quedado pendiente y que para mí era muy importante no dejar. Me gustaría, no sé, Blanca, si ahorita tenemos gente que esté viendo la conferencia y si quieren, si podemos abrir como unas preguntas ahorita para esto y que podamos pasar a la segunda parte. ¿Será posible? Sí, de acuerdo. Mira, no hay muchas preguntas, pero sí hay algunos comentarios que creo que se pueden aprovechar. Y que, bueno, complementan perfectamente lo que decías. El doctor José Luis Castrejón dice, aunque se trata de investigación cualitativa, ayuda mucho a consultar los datos de Inegi y de las localidades que se estudiarán. Cada vez son más fáciles de trabajar desde la página y ahora actualizados con el censo de 2020. Desde luego que solo para tener un panorama general. Sí, no, sí, es súper básico, déjame apuntarlo eso, porque sí es súper básico. Las dos conferencias pasadas he dicho que no están peleadas las técnicas, la información cuantitativa y la cualitativa no están peleadas, ni el uso de las técnicas. En todo caso, el conflicto que habría sería entre los paradigmas. Pero nosotros, en lo que llamamos investigación cualitativa, sí utilizamos la investigación cuantitativa de estos instrumentos que efectivamente cada vez están mejor y actualizados, son de muchísima utilidad. Pero como bien él lo apunta, lo hacemos como un primer paso o como un panorama general que da pie a que construyamos preguntas cualitativas. Pero son útiles, por supuesto. Y muy importantes. O sea, en ningún momento yo quiero dar la idea de que ser cualitativo es negarse a tener toda esta información cuantitativa que puede ser de utilidad, por supuesto. Lo que pasa es que nuestra énfasis no es la búsqueda de esa información cuantitativa, sino la cualitativa. Pero la usamos, usamos las dos. Sí, digamos que la información cuantitativa es más una herramienta para nosotros, no el resultado. Exacto, no es todo el planteamiento, pero sí es una herramienta útil y valiosa, por supuesto. Claro, y creo que se ha satanizado mucho. Hay muchos textos y muchos lugares donde de pronto lo cuantitativo entre antropólogos es como, no sé, como que mal visto o como que no lo queremos usar, nos negamos mucho a eso. Yo creo que hay una reacción a un maltrato continuo hacia lo cualitativo. O sea, yo creo que los cualitativos de pronto sobre reaccionamos porque hemos tenido que defender tantas veces la validez de nuestro trabajo que de repente cuando nos dicen la estadística brincamos. Pero en realidad eso sería caer en el mismo error de quienes estuvieron invalidando nuestro trabajo. Porque lo que hace cualitativa una investigación no es eso. Lo que lo hace cualitativa es partir de otro paradigma. Por eso las otras dos conferencias para mí eran tan importantes. Porque lo que nos, a lo mejor es un error seguirle llamando investigación cualitativa porque se confunde o porque sigue generando esta confusión. Quizá deberíamos empezar a hablar de investigación comprensiva, quizá. Y que entonces dejemos de lado esta discusión que siempre aparece, ¿no? Que ahora no apareció como tal. Al contrario, estamos de acuerdo. Pero muchas veces aparece porque hay esta, pues no es tan claro, ¿no? Al llamarlo investigación cualitativa no ayuda. Entonces hay que empezar a buscarle otro nombre, a ver quién se atreve. Lo que pasa es que luego yo soy como no tan valiente, ¿no? Pero a lo mejor un día. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que inventar o crear, ¿no? A partir de lo que tenemos, de las bases, un nombre mucho más incluyente. Claro. Pues al respecto, el doctor Castrejón dice que de acuerdo, gracias por la respuesta. Y César Darío Fonseca Bautista dice, sin embargo, en muchos programas se menosprecian los estudios cualitativos por considerarlos poco científicos. Sí, en muchísimos programas se menosprecian. Y la verdad es que también muchas de las personas que hacen investigación cualitativa la hacen mal. Y eso no nos está ayudando. Obviamente hay quien la hace bien. Pero también hay mucha gente que no la está haciendo bien, ¿no? Que no la está haciendo rigurosamente. Y que la está haciendo desde el paradigma explicativo, como yo contaba en la primera conferencia. Y eso no nos ayuda. Porque entonces, si de por sí la menosprecian, pues cuando no está bien hecha rigurosamente, a mí me han sacado así trabajos y me han dicho, ¿cómo puedes defender si mira este trabajo? Y la verdad es que el trabajo es indefendible. Y yo he tenido que decir, bueno, ese trabajo es indefendible, pero no la investigación que nosotros hacemos, ¿no? O sea, no puedes juzgar lo que nosotros hacemos porque hay quien lo hace mal. Pero creo que parte de que se haga mal es que hay una mala formación en este tipo de... en toda la investigación. Pero en este tipo de investigación, peor, ¿no? Y una cosa que es cierta es que, por ejemplo, para dedicarse a este tipo de investigación, tenemos que tener un mínimo de conocimiento de la otra. Que eso es algo que luego los estudiantes como que no entienden. O sea, como que dicen cualitativo, oye, todo es más fácil y menos riguroso. No es cierto. No es cierto. Yo diría que es a veces hasta más riguroso y más complejo porque no tenemos un método preestablecido y hay que construirlo. Y entonces hay que construirlo rigurosamente. No puede ser así nomás porque se me ocurrió, ¿no? Entonces es complicado, pero también creo que le devuelve el sentido a la investigación en las ciencias sociales. Entonces, pues hay que hacerlo. Y yo creo que por eso es que cada vez hay más gente que lo hace, ¿no? O sea, yo veo que en la ENA ya somos varias personas, entre ellas tú, quienes ya tenemos ese enfoque. Ya no es una nomás. Entonces eso está padre, eso está bien porque empieza a haber diferentes posiciones dentro de esta misma forma de hacer investigación. Y eso es bien valioso. Sí, bueno, realmente son comentarios. José Gamboa te felicita, explicas muy bien. Dice que tus alumnos y alumnas son privilegiados. Y dice que, estoy de acuerdo, porque falta mucho, ¿no? Trabajar precisamente en estas bases metodológicas para que hagamos mejor trabajo. Y justo José Gamboa dice, hay investigación cuantitativa que también está mal hecha o con poca rigurosidad. Claro, sí, ciertamente, pero como que no la ponen tanto bajo el microscopio, ¿no? Sí, sí, es simpático eso, como se juzga mucho más, ¿no? A la investigación cualitativa mal hecha, o bien o mal hecha, no importa, estamos más bajo la lupa que la investigación cuantitativa en general. Y Miguel Ángel Escobar dice, o más bien sugiere, ¿no? Que se podría realizar investigación mixta, que es muy rica en resultados. Es que a lo que se le llama investigación social cualitativa, utiliza, insisto, ambos tipos de técnicas, obtenemos ambos tipos de información, y en realidad damos cuenta de la realidad desde ambos tipos de información. Por eso digo que hay que buscarle otro nombre, porque sigue confundiendo el que se le llama investigación social cualitativa. Sí la utilizamos, o sea, y la mezclamos, ¿no? O sea, la utilizamos en diferentes momentos de nuestra investigación, tenemos datos cuantitativos y datos cualitativos. Y hay incluso triangulación metodológica, hay otras. No toda la investigación cualitativa es, hay investigación cualitativa más cualitativa que otra, digamos, ¿no? Por eso hay que cambiarle el nombre. Sí, es muy rico, pero hay un ámbito, y eso es lo que a mí me parece bien interesante. Hay un ámbito donde hacer un estudio cualitativo, o sea, si nosotros le decimos a alguien, necesito, voy a hacer una investigación para saber cuántas personas se han sentido agredidas en esta colonia en el periodo electoral, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cuántas personas de mis vecinos se han sentido agredidos durante la última, el último periodo electoral. Necesito hacer una investigación, o sea, necesito implementar técnicas cualitativas, pues no, ¿por qué tengo que hacer? Porque lo que quiero saber es cuántos. Y esa pregunta es una pregunta cuantitativa. Entonces, así como sería absurdo que yo dijera voy a hacer historias de vida para saber ese dato, hay un ámbito que es muy cualitativo en el que resulta absurdo utilizarlo cuantitativo. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo conciben la violencia política cada una de esas personas, ahí hay una pregunta cualitativa, tan cualitativa que deja de ser importante cuántos de ellos se sienten agredidos. Lo importante es cómo está concebida la violencia política. Entonces, en ese ámbito ya no es pertinente lo cuantitativo. Lo cuantitativo nos sirvió nada más a lo mejor para plantear la segunda pregunta que es cualitativa, pero ya no nos sirve en el análisis. Entonces, lo que es curioso es que estamos muy acostumbrados o no nos cuesta trabajo ver lo absurdo que sería hacer un estudio cualitativo para saber cuántos se han sentido agredidos. pero nos cuesta mucho trabajo entender por qué es absurdo hacer algo cuantitativo para responder cómo conciben la violencia política, pero es igual de absurdo. Son preguntas diferentes, de naturaleza diferente y buscamos información diferente. Eso no quiere decir que en la investigación no pueda haber un momento cuantitativo. Lo hay, de hecho. Casi siempre al inicio. Ok. Pues sí, en general creo que por ahí van los comentarios. Creo que en eso estamos, ¿no? Y hay una pregunta más que te la voy a leer. Se sale un poquito de esta discusión y creo que podríamos continuar. Igual tú nos dices, es de Ahmed Cervantes, dice, hola Tania, ¿cómo podríamos vincular este tipo de investigación en proyectos artísticos, específicamente sonoros? Y si te gusta algún artista que use este tipo de investigación. Toda investigación artística parte del paradigma interpretativo crítico, lo sepan o no. Porque no hay manera de hacer investigación desde el paradigma explicativo artístico. Entonces, aún si no se lo plantean, la única forma de hacer investigación artística, digo, salvo que vayas a hacer un censo o ese tipo de cosas, pues va a ser investigación cualitativa. Y en el arte sonora, ahora sí que cuantimas, ¿no? Como dicen. Este, porque, ¿qué más? O sea, ¿cómo cuantificas el asunto de la creación en el arte sonora? ¿No? Si hay artistas que hagan este tipo de investigación, no te lo puedo contestar porque en general, la investigación en arte, que no es la investigación de historia del arte, o sea, la investigación en arte, lo hacen desde este paradigma. Entonces, en general, toda la investigación está hecha de esta manera. Lo interesante es que no todas las escuelas de arte están dándole estas herramientas a los artistas, ¿no? Y eso es una cosa interesante de una de las escuelas donde yo doy clase, el Esmeralda, porque en el programa del Esmeralda sí hay un interés muy importante en que los estudiantes y las estudiantes tengan herramientas teóricas y de investigación proveniente de la investigación social cualitativa para hacer investigación. Entonces, bueno, sí se sale como más la pregunta, pero creo que esto puede servir como para orientar el asunto, ¿no? Lo que a mí me gustaría es si hay alguien que necesita hacer una pregunta particularmente sobre la revisión crítica de los antecedentes que hable ahora o que calle para siempre porque voy a seguir con la otra parte. Creo que sobre eso no, no hay ahorita ninguna intervención. Creo que podemos continuar y a ver si en el proceso van saliendo nuevas preguntas y las vemos al final. Bueno, entonces, esta conferencia en específico lo que se plantea y lo dice ahí por ahí el título está, es ¿cómo obtenemos la información? ¿Cómo la almacenamos? Más bien, ¿cómo la resguardamos? Luego, ¿qué tratamiento le damos? Y luego, ¿cómo la analizamos? Entonces, lo primero que tenemos que ubicar es que hacer investigación no se trata solamente de reunir información al ahí se va, ¿no? Necesitamos tener estrategias, método sistematizado desde que obtenemos la información para que a la hora de llegar al final de la investigación o a la parte analítica de la investigación no se nos salga de control, que es lo que normalmente sucede, que hacemos investigación y hacemos entrevistas y demás, pero como no lo hacemos pensado y como no lo hacemos con método, llegamos al punto en que tenemos una cantidad de información increíble y que ya no sabemos cómo la vamos a analizar o cómo hacer el tratamiento para no desperdiciar investigación. ¿Qué es lo que pasa? El ejemplo que yo se lo poner es si uno tiene su habitación y no la arreglas durante meses y meses y meses y entonces un día dices la voy a arreglar, es tal el caos que lo que acaba pasando, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasaba. Cuando mi mamá decía ya arregla tu cuarto, Tania, y que era un verdadero caos cuando era adolescente, a mí me pasaba que acababa tirando la mitad de las cosas o me sigue pasando que de repente voy acumulando, no sé, fotocopias o trabajos o papeles porque digo me voy a poner a revisarlos a ver qué me sirve y qué no y si no llega ese momento a tiempo ya tengo tal cantidad de cosas que acaba uno revisando y al rato ya estás desesperado y empiezas a tirar todo. Bueno, pasa lo mismo con la información cualitativa. podemos llegar a tener una cantidad increíble de información cuando hacemos investigación cualitativa sobre todo o sea cuando utilizamos técnicas cualitativas ahí sí ya es para cualquier tipo de paradigma cuando utilizamos técnicas cualitativas que arrojan información cualitativa la información cualitativa se nos puede desbordar puede ser muchísimo por eso hay que tener cuidado desde que se planea o sea no podemos decir voy a hacer 100 entrevistas cualitativas de la nada o sea no puedo ser yo un estudiante de la ENA que va a hacer un trabajo de campo sola sin muchos recursos y hacer 100 entrevistas abiertas porque la cantidad de información que voy a tener va a rebasar por completo mi capacidad para analizar esa información sola a lo mejor en un proyecto grande de una institución con recursos donde utilizamos software y donde haya varias personas involucradas pues podemos pensar en 100 en 200 en 300 o hasta en 1000 pero si tenemos que entender que los instrumentos entre más abiertos son más están dirigidos a ser de información a obtener información cualitativa y entre más abiertos son a menos personas se tendrían que aplicar es decir nosotros podemos hacer un cuestionario cerrado a muchísimas personas para determinar después a qué personas vamos a aplicar un cuestionario semi estructurado y a lo mejor a la mitad de esas personas aplicamos ese cuestionario semi estructurado que tiene preguntas cerradas y alguna abierta o semi abierta y de ahí a lo mejor decidir a qué personas a un grupo más reducido aún vamos a hacer una entrevista abierta y ya si hablamos de entrevistas conversacionales que esa sería tema para otra conferencia las técnicas las diferentes técnicas serían tema de otra conferencia que con mucho gusto doy cuando me inviten y cuando quieran pero ahorita no pues ya tendríamos que tener un universo todavía menor de personas entonces esto que implica pues que también las personas tienen que estar súper bien elegidas para que sean las personas que tienen la información que nosotros necesitamos es decir si yo quiero saber sobre las razones por las cuales las mujeres abortan por ejemplo o ciertas mujeres abortan no le voy a no voy a entrevistar al cura del pueblo porque no es él el que tiene la información sobre por qué las mujeres abortan él tiene su opinión pero él no tiene la información que yo estoy buscando lo mejor será entonces que yo busque a esas mujeres y que les pregunte es decir hay que elegir también a quien le pedimos la información porque el riesgo está no en que no tengan la información sino en que nos la inventan y que si nosotros no tenemos claridad en a quién le vamos a pedir a solicitar la información pues ya de entrada estamos cometiendo un error bueno entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado en la elección de nuestras técnicas pero también en todo lo que tiene que ver con la información desde antes de obtenerla con las técnicas y las estrategias porque no son sólo las técnicas sino también las estrategias es decir cómo vamos a ir a un lugar con quiénes nos vamos a entrevistar quiénes son nuestros vínculos con el resto de la gente si es un lugar muy cercano para nosotros o no y entonces hay que decidir un montón de estrategias para lograr tener un vínculo con las personas que nos permita obtener información buscar información sin estar avasallando a las personas que eso también es otra cosa importante y en todo este proceso está muy presente la ética también tiene que ser un proceder ético o idealmente tendría que serlo y entonces lo que vamos a hacer es de entrada eso cómo vamos a obtener la información entonces hay que pensar y reflexionar sobre nuestras estrategias y nuestras técnicas cuándo son pertinentes ciertas técnicas y cuándo no casi siempre en las tesis la verdad como no hay una formación bueno últimamente la hay más pero como no la había como tal muchas veces lo que pasaba era que simplemente en las tesis se ponía metodología pues voy a hacer entrevistas y voy a hacer trabajo de campo porque es lo que todo el mundo espera que haga un antropólogo en este caso ajá sí pero dónde vas a hacer trabajo de campo cuántas veces vas a ir a campo por qué vas a ir esas veces en qué fechas vas a ir a campo por qué en esas épocas con quién a través de quién te vas a vincular con el resto de la gente o a lo mejor es del propio lugar donde tú vives cómo vas a generar entonces cómo vas a pasar de ser el vecino a ser el vecino que estás en una investigación cómo vas a informar a la gente de lo que estás haciendo qué vas a decir o qué no eventualmente de qué manera lo vas a decir cómo lo vas a plantear para qué lo vas a plantear qué vas a dar a cambio todo eso son decisiones que se tienen que ir tomando y entonces sí ir diseñando nuestros instrumentos para obtener información una vez que obtenemos la información también tenemos que tener estrategias para resguardar esa información es decir vamos a utilizar un diario de campo bueno vamos a utilizar una bitácora como investigadores que esa es otra cosa ¿no? vamos a utilizar un diario de campo donde vamos a anotar todo lo que observamos pero pero ese diario de campo va a ser solamente confiando en nuestra memoria vamos a traer una libretita de campo que para nosotros es una libretita así tal cual así una libretita como esta ¿no? chiquitita no sé dónde se ve ahí que nos metemos incluso en el bolsillo del pantalón y ahí anotamos ciertas cosas o vamos a traer un celular o una grabadora y vamos a grabar esas palabras vamos a grabar a la gente tendríamos que pedirles permiso ¿no? en principio digo habrá algunos casos en los que se decida hacer una investigación desde otro lado por riesgos y demás pero en general yo soy de la idea de que a la gente hay que preguntarle si le parece o no que se le grabe si le parece o no que se le tomen fotografías ¿no? no me gusta para nada este estilo del antropólogo que llega y graba que llega y genera un documento audiovisual sin preguntarle a la gente si tiene ganas me parece un asunto de respeto pero bueno me decía alguna vez un alumno pero es que yo vi una vi una una imagen hermosa de una señora que vendía quesadillas en Xochimilco no sé qué ella era hermosa yo le dije me permite hacer la foto y me dijo que no y entonces maestra ¿qué se hace en esos casos? y yo le decía pues no tomas la foto ¿no? y qué tal si vas más seguido a comer quesadillas para generar un vínculo con ella y que eventualmente esa foto no sea una foto obtenida de esa manera ¿no? pero se nos olvida que la investigación de este tipo la investigación social casi siempre tiene que ver con la interacción con personas y cuando es así pues el vínculo importa y cómo entablamos el vínculo importa e importa mucho que sea ético y con respeto al menos a mí me importa mucho y además me parece que modifica la calidad de la información es decir si no nos importara la parte ética por la ética misma tendría que importarnos por la calidad de la información cuando no te estás sintiendo cómodo pues dices cualquier cosa ¿no? la información que vas a obtener no es la misma y nosotros pues no somos de la policía o sea no estamos entrevistando gente para sacarles información a la mala entonces yo creo que una cosa que es polémica pero que yo siempre hablo en mis clases es que hay investigaciones que a lo mejor yo quiero hacer pero la gente no quiere que haga y si y yo tengo también que aprender a renunciar o sea no puede ser más importante mi interés como investigadora que los derechos de las personas ya si voy a hacerlo con mi familia en mi casa en mi entorno pues a lo mejor me manejo desde otro lado pero cuando voy e interrumpo e irrumpo en la cotidianidad de otras personas yo si pienso que tienen derecho a decirme que no y que no es mi derecho insistirle a la gente entonces ¿cómo resguardamos la información? ¿la grabamos o no? ¿cómo pedimos permiso? si nos lo permitieron hicimos un registro audiovisual o no nos dijeron que no y entonces confiamos en nuestra memoria hicimos pura observación hicimos un croquis hicimos dibujos hicimos grupos de reflexión o sea ¿cómo estuvimos al tiempo que obteníamos la información resguardándola? ¿hacíamos diario de campo? ¿lo hacíamos a mano? ¿lo hacíamos en una grabadora? ¿y después lo transcribimos? ¿decidimos o no hacer transcripciones literales? ¿hay estrategias o procedimientos de análisis que requieren que desde que se está obteniendo la información se planeé obtenerla de cierta manera y resguardarla de cierta manera? por ejemplo si vamos a hacer un trabajo comparativo es muy importante ir viendo que obtenemos información que es comparable o si estamos haciendo una investigación en la que vamos a analizar como se dicen las cosas literalmente es muy importante que desde el principio estemos generando registros literales y que las transcripciones indiquen donde hay una pausa o donde hay un silencio por el tipo de análisis que vamos a hacer entonces esas cosas las tenemos que tener planeadas para no encontrarnos al final con que obtuvimos información no comparable por ejemplo o que necesitamos que la información fuera literal y no lo fue porque nuestro resguardo no lo hicimos así y entonces falseamos la información para acabar la investigación ¿no? o damos por perdida la investigación entonces ya ya vimos que hay que pensar y reflexionar y tomar decisiones sobre cómo obtener la información y también cómo resguardarla ¿no? cómo irla resguardando y después cómo la vamos a tratar cómo va a ser el tratamiento de la información y ahí es donde vuelve a salir la tablita famosa o la base de datos de nuestra revisión crítica de los antecedentes porque ahí esa herramienta puede empezarnos a servir también para la información que obtuvimos en campo o en la información de fuentes directas porque entonces nosotros podemos acomodar un poco de la misma manera en las mismas columnas a lo mejor agregando otras la información que tenemos por ejemplo en entrevistas transcritas la información que tenemos por ejemplo en nuestro diario de campo la información que tenemos en documentos audiovisuales podemos poner un tema por ejemplo violencia podemos poner un concepto que salió de un taller o de un grupo de discusión la definición de ahí o podemos poner la estrategia de una forma en la que obtuvimos información cuando hicimos un taller por ejemplo y entonces ya en esa base de datos vamos poniendo de alguna manera ordenada toda la información que tenemos por un lado de los documentos y por otro lado de la que hemos obtenido de entrevistas o de la interacción con la gente en la observación participante o en otras estrategias que en las artes por ejemplo pueden ir o sea en los procesos de artistas pueden ir también en talleres donde las personas hacen cosas y tienen que ver con el arte por ejemplo no siempre son entrevistas y finalmente tenemos que decidir cómo vamos a analizar esta información entonces la vez pasada me decían bueno hay software como el atlasti que podemos manejar ajá sí claro no siempre es pertinente utilizar un software pero hay veces que sí entonces hay que tomar esas decisiones y también hay que decidir si hacemos un análisis del discurso o si hacemos un análisis de contenido que son dos cosas diferentes el de contenido es más bien cuantitativo o es más cuantitativo y el de discurso es más cualitativo entonces también tenemos que explicar cómo vamos a analizar la información vamos a transcribir literalmente vamos a buscar palabras claves las vamos a cruzar vamos a ver qué relación tiene esta palabra con esta palabra o cómo vamos a hacer el análisis todo eso lo tenemos que describir porque en una investigación cualitativa lo importante es que todo el proceso desde que se planteó la investigación hasta que hicimos el análisis e incluso hasta que regresamos el conocimiento a la gente idealmente tendríamos que describirlo minuciosamente para que nuestras investigaciones sean replicables que eso es un concepto muy importante para la investigación cualitativa porque no puede ser demostrable pero sí pueden ser replicables y para que las investigaciones sean replicables tienen que estar descritas de una manera muy minuciosa entonces los investigadores que hacemos este tipo de trabajos somos personas que tenemos que cultivar digamos la habilidad de describir minuciosamente o sea eso para nosotros es muy importante no necesariamente lo que se le llama descripción densa pero pues sí muy muy en esa lógica de describir con mucho detalle y otra cosa también muy en la lógica de describir en el contexto es decir de producir información situada una la misma información puede ser una cosa en un contexto y otra diferente en otro contexto iba a decir totalmente diferente pero no no siempre es tan drástico el cambio pero diferencias hay entonces sí es importante también que toda nuestra información esté contextualizada es decir si hacemos una entrevista importa dónde hacemos la entrevista no solamente a quién se la hacemos no es lo mismo entrevistar por ejemplo ahora con el asunto de COVID no es lo mismo entrevistar a una persona que trabaja a un personal de salud de COVID en el pecero como Anaya que entrevistar a esa persona en su casa o entrevistarla en su lugar de trabajo va a cambiar el ánimo la forma lo que te dicen lo que se piensa hay que describir el contexto dónde se hizo cuánto tiempo se hizo fue de común acuerdo cómo se acordó esa entrevista se utiliza una grabadora o no te lo permitió o no qué argumentos dio para decirte que sí o para decirte que no cómo le explicaste y una cosa bien importante y bien bonita de este tipo de investigación es que se vale también decir lo que yo tengo que ver con esto es decir como nosotros no buscamos la objetividad sino la intersubjetividad el conocimiento creado en esta intersubjetividad en ese espacio pues nos importa también cómo nosotros nos sentimos frente a esa información entonces privilegiamos muchísimo la entrevista conversacional qué es la entrevista conversacional es básicamente la intención bueno no la intención la estrategia o el procedimiento mediante el cual obtenemos información pero en el marco de una conversación habitual como conversamos entonces no es solamente con una persona puede puede haber varias personas conversando sobre un tema y junto con nosotros y nosotros obtenemos información de esa conversación y lo hacemos pensando en esto como una estrategia entonces rompemos así con la jerarquía de la entrevista donde quien entrevista lanza las preguntas y los demás responden qué es importante en las entrevistas conversacionales compartir información es decir yo como investigadora también tengo que compartir la información a la gente a mí me parece que esto es importante no solo en la entrevista conversacional creo que en general cuando hacemos observación participante cuando hacemos trabajo de campo es importante compartirnos o sea si nosotros queremos que la gente nos cuente sobre cosas de esas personas ellos y ellas tienen derecho también a preguntarnos a nosotros sobre nuestras cosas y nosotros tendríamos que tener la misma disposición que esperamos de ellos y de ellas si no estamos entrando en un terreno en el que habría que discutir por qué nos parece que ellos y ellas sí son estudiables y nosotros no o por qué mi curiosidad sí es válida y la de ellos y ellas no entonces privilegiamos las entrevistas conversacionales y cada vez más nos vamos hacia la investigación acción es decir cada vez estamos más cercanos a cambiar nuestra manera de hacer investigación de una forma profunda porque en la investigación acción se modifica totalmente la idea de que es quien investiga quien decide los temas quien decide los intereses quien planea toda la investigación y entonces quien investiga se convierte solamente como en un servidor del colectivo que hace esa investigación e idealmente quien investiga pertenece al propio colectivo y entonces se vuelve ya un trabajo conjunto donde quien tiene las herramientas para investigar o sea quien ha sido formado como investigador o como investigadora pone esas herramientas al servicio del colectivo que hace su propia investigación pero entonces ya no soy yo quien decide cuál es el tema importante sino el colectivo es el que decide qué es lo que le interesa estudiar incluso muchas veces se hacen este tipo de investigaciones después de un taller en el que en conjunto y en colectivo se decidió qué tema es más importante a lo mejor a mí me parece muy importante el asunto de la memoria en una colonia de Iztapalapa pero a la gente de Iztapalapa de esa colonia lo que le parece importante es su relación con el agua y entonces van a decidir queremos hacer una investigación sobre el asunto del agua y tendrían que buscar por qué sería interesante hacer la investigación o de qué manera le serviría y cuál es el propósito y hacia dónde va y entonces construimos en conjunto y colectivamente la investigación y la llevamos a cabo entonces ya no es solamente esa postura de los postmodernos de las investigaciones de la gente entonces todos somos autores no, o sea es como un pasito más allá en donde todos somos autores porque realmente la gente está involucrada desde el inicio de la investigación hasta el final y entonces el papel protagónico pues ya no es ni del investigador ni de la investigadora y eso cambia totalmente nuestros parámetros y es una postura pues ética política y de toda índole hasta moral o sea y por eso se vuelve un poco complejo para ciertas instituciones porque y para ciertos académicos porque entonces hay que renunciar a un montón de creencias sobre las que nos afianzamos y hay que empezar a romper con una cosa que yo creo que debería de ser motivo de investigación de los propios investigadores pero en términos autocríticos y que nos que nos estamos tardando en generar más estudios sobre el academicismo más bien sobre el educacionismo o la discriminación epistémica y cuál es nuestra postura sobre el conocimiento y sobre nuestros grados y sobre nuestros estudios y para qué sirven y cómo los ponemos en función de la gente y por qué nos ha parecido válido un montón de cosas que en realidad siguen siendo imposiciones y cómo podríamos cambiarlas digo en el caso de que nos interese pero hay investigadores a los que esto les parece pues sí muy peligroso de sus propios privilegios ponen riesgo sus privilegios esta forma de hacer investigación entonces por eso tampoco es tan popular sin embargo pues cada vez se vuelve algo como de más interés para mucha gente porque arroja resultados súper interesantes en términos así bien resumidos esto es lo que yo les podría compartir en esta conferencia sobre este tema que me podría extender y podríamos hablar de los detalles pero creo que eso ya no permitió o sea se alargaría demasiado y nos yo creo que es muy importante más bien contestar preguntas y ponerme a las órdenes de quien pudiera tener dudas en esto siéntanse con la libertad queda grabada la conferencia esta y las anteriores entonces siéntanse con la libertad tanto la gente del equipo de la ENA CDC como quienes vean estas estas conferencias por casualidad o porque les dijeron o porque les interesó siéntanse en la libertad de poner mi email y de de escribirme y de preguntarme y de meterse a mis clases si lo consideran necesario o de pedirme otras conferencias más específicas que yo con mucho gusto las daré no sé si tienen preguntas hay algunas muchísimas gracias Tania yo sí te quiero agradecer de una vez por este tiempo por este espacio pues sí claro nunca es imposible agotarlo de un curso completo de metodología en tres charlas por internet en medio de la pandemia por Facebook es imposible pero realmente creo que nos has aportado pues datos ejes de trabajo de discusión de reflexión que son ya bastante importantes y que yo esperaría que bueno todos los que nos han visto pues les haya les haya dejado algo les esté ayudando creo que sí la estructura de cómo hacer un proyecto cómo plantearse un problema de investigación verdadero real y todo lo que platicábamos en sesiones anteriores sobre si la hipótesis o no la hipótesis todo este tema fue muy interesante y bueno hoy estos elementos que nos has compartido pues también complementan perfectamente pues esperemos que sí haya oportunidad de tener más conferencias en lo sucesivo y que bueno como ya saben y lo hemos hecho hasta ahorita estas conferencias se quedan en Facebook pero las hemos pasado también al canal de YouTube para que sean mucho más fácil compartirlas y bueno aprovechando la apertura de Tania que nos permites hacer todo esto hay profesores que bueno tal vez por sus propias ideas no estarían tan de acuerdo pero realmente agradecemos que tú sí que nos te hayas prestado a todo esto te agradezco les agradezco yo ¿sabes? porque yo pienso que o sea pienso que yo brindo una parte pero también a mí este ejercicio me genera como que me como que me da energía y me reanima y entonces digo no sí ¿no? voy a hacer otra se me ocurren otras cosas o sea siempre la interacción con los estudiantes incluso cuando es indirecta nos genera mucha muchos beneficios a los maestros y en mi caso en particular estas conferencias me permitieron a mí resumir de una manera demasiado condensada pero hay algo que yo hace mucho tiempo prometí que es hacer un libro que no lo he hecho y que pienso y pensé desde el principio que estas conferencias podrían ser la oportunidad de tener un registro que puedo transcribir y a partir de ahí ya desarrollar el famoso libro que nunca me pongo a hacer entonces pues se los agradezco yo también porque a mí me sirve y me funciona la interacción aunque sea indirecta claro claro pues a ver hay preguntas y comentarios Miguel Ángel dice otro elemento es el poder que ejerce la institucionalización de la investigación es decir ¿qué temas son relevantes? claro sí pues bueno ¿qué temas son relevantes? depende de la institución y depende incluso de los contextos políticos sociales ¿no? de qué se considera relevante y qué no se considera relevante pero también pienso que como investigadoras y como investigadores creo que quien genuinamente se mueve por estas cosas no está dispuesto a quedarse limitado a las instituciones yo de pronto yo soy como demasiado rebelde demasiado por eso nunca me pongo de ejemplo porque yo pienso que o sea que yo lo haga no quiere decir que toda la gente lo tenga que hacer entonces yo sí estoy como un poco en los márgenes de las instituciones siempre me he manejado así y siempre lo he preferido siempre he decidido no estar de lleno no pedir plazas y este tipo de cosas ¿no? pero también tiene que ver con mi personalidad y con mi forma de vivir y de ser y yo entiendo que hay gente a la que le funciona otra cosa y no hago un juicio desde ahí pero sí creo que hay que tener claro que hay ciertas limitaciones o sea que si tú decides que vas a entrarle al CONACYT o que vas a entrarle al SNI pues te va a limitar de alguna manera entonces tú tienes que estar dispuesto ¿no? o sea yo no hago un juicio de valor simplemente digo tenlo claro y decide si quieres eso o no lo quieres y si te funciona o no te funciona y hasta dónde te funciona ahora yo pienso que también hay investigación independiente de gente institucional o sea hay gente que por un lado hace investigaciones para las instituciones pero que por el otro lado desarrolla investigaciones independientes y que en esas independientes sí se da el gusto de elegir esos temas que le dijeron que no eran pertinentes o que no eran relevantes ¿no? y que eventualmente tiene muchas cosas que compartir y que decir yo pienso igual que el arte pienso que la investigación no se queda en las instituciones yo no satanizo a las instituciones que quede claro ni ando invitando a todo el mundo a hacer rebeliones porque es una responsabilidad o sea es una decisión que uno toma ¿no? pero creo que no se quedan ahí o sea los artistas no se quedan ahí y los investigadores no se quedan ahí quizá hacen cosas desde ahí pero hacen muchas otras por ejemplo ahora con la pandemia acabamos hace poquito hace unos días mi pareja presentó un libro del que hizo un prólogo de un amigo que entrevistó a 40 artistas escénicos de 40 países diferentes sobre qué estaba pasando con ellos en la pandemia y muchos hubiéramos imaginado que iba a ser así como el libro de la depresión ¿no? o sea 40 artistas llorando porque hay pandemia y no saben qué hacer y fue maravilloso constatar que no que estaban creando y haciendo un montón de cosas porque eso es ser artista uno es artista con y sin instituciones uno es artista con y sin dinero uno es investigador uno es antropólogo con y sin instituciones con y sin dinero con esto no quiero decir que no cobren no quiero decir que se peleen con ganar dinero y con estar en las instituciones lo que quiero decir es que si por un momento o en ciertas épocas no lo hay no dejan de ser investigadores ni antropólogos ni dejan de ser artistas entonces creo que es lo mismo la investigación cualitativa es muy creativa y todo el tiempo estás en eso de una u otra manera entonces sí o sea sí hay cosas que se ponen como de moda ¿no? o hay cosas que los gobiernos quieren y las instituciones quieren y la gente le entra pero pues yo todo investigador que conozco de los que admiro como Polo Baliñas o como Carlos Navarrete no sé los grandes investigadores que yo admiro es gente bien libre ¿no? o sea que que Polo Baliñas pues si ya no le gustó estar en la en la no sé en esta de la lengua mexicana en la ¿cómo se llama? la sociedad ¿no es sociedad? ¿cómo se llama? la de la lengua española y la de la lengua mexicana bueno ya no le gustó tener un puesto así importantísimo que cualquier otro hubiera dicho no primero muerto que perderlo y él dijo ay no ya con permiso ¿no? o sea no son gente que se quede limitada ahí entonces creo que pues a mí a veces en los cursos me dicen pero es que si yo hago las cosas como tú dices no me van a dar dinero yo le digo bueno pero es que no te metiste un taller para preguntarme cómo te van a dar dinero tú me preguntaste cómo hacer investigación si quieres hacer cómo hacer un proyecto del CONACYD pues hay talleres también y entonces son para eso y entonces cumples con eso y sirven para lo que sirven cuando sirven claro y sí creo que el factor creatividad es fundamental y muchas veces nos está faltando y digo tal vez no es el mejor ejemplo pero esta página este proyecto de la NACDC si bien en su propio nombre ¿no? está vinculado a la escuela pues fue un proyecto que fue una iniciativa totalmente fuera de las autoridades o de la parte como muy muy administrativa de la escuela sino pues fue una iniciativa que como todos ustedes saben pues fue de profesores y alumnas de etnología y aquí estamos y bueno bien o mal hemos hecho varias conferencias y eventos que creo que han funcionado a lo largo de un año frente a las condiciones de la pandemia pero bueno nos planteamos el proyecto y dijimos pues nos vamos a quedar cruzados de brazos durante este tiempo tan importante y antropológicamente relevante necesario de trabajar o hagamos algo ¿no? y echemos la cabeza y vamos pensando qué tipo de eventos podemos hacer entonces creo que es importante antropológicamente y humanamente claro y yo no te diría que no es el mejor ejemplo yo creo que es un gran ejemplo un gran ejemplo de trabajo independiente de verdad lo digo en serio o sea yo sí creo que es una iniciativa muy importante que genera divulgación que genera compartir el conocimiento lo que para mí no es poca cosa que son cosas que hacen falta y que de repente son las cosas que a mí me hacen pensar de pronto aunque suene raro bendita pandemia ¿no? porque hay cosas terribles pero también nos hizo hacer esas cosas que siempre hemos aplazado de las que siempre hablamos y que nunca hacemos porque nunca hemos tenido la necesidad tan orgánica ¿no? tan intensa como ahora y que entonces surge yo ahora o sea yo veo esta página y digo ¿cómo es posible que hace tanto tiempo hay internet? hace tanto tiempo hay Facebook hace tanto tiempo hay YouTube y la ENETA ¿cómo es que la ENETA no había tenido esto antes? ¿no? si tenemos maestros que son una maravilla y son un privilegio y son un lujo y que son accesibles y que están dispuestos a dar estas conferencias y que se van a quedar ahí y que le sirven a muchísima gente entonces sí yo sí creo que es un gran ejemplo por supuesto solo haré el anuncio así como interrupción ¿no? a partir del 20 de abril todavía no sale el cartel estén atentos pero a partir del 20 de abril vamos a tener un ciclo de charlas sobre teoría antropológica entonces justo es en esta misma lógica como en tus pláticas ahorita Tania ¿no? de completar o dar información adicional a la formación que los estudiantes de la ENETA ya tienen de por sí y de la ENETA y de otros lados y a lo mejor hasta hasta personas que no estudian formalmente de antropología pero que se pueden beneficiar de todo esto y que es una maravilla que al final de cuentas es democratizar de alguna manera horizontalizar ir en contra de esta discriminación epistemológica o sea en lugar de andar fastidiando a la gente porque escribe con faltas de ortografía en Facebook pues pongámonos a enseñar lo que tenemos que dar ¿no? este compartamos lo que si nosotros si tuvimos el privilegio de estudiar pues demos lo que lo que podemos dar en lugar de andar menospreciando a los demás ¿no? creo que es un principio hasta humano claro sí, sí y las redes sociales pues permiten precisamente la difusión de este tipo de materiales para continuar José Gamboa dice por ética siempre hay que preguntar si se pueden tomar fotos casi ningún investigador lo hace y es una falta de respeto sobre lo mismo Miguel Ángel Escobar sugiere o propone que si no puedes tomar fotos y no puedes hacer ciertas cosas puedes hacer dibujos claro claro por supuesto y sí creo que tiene que ver o sea tiene que ver con el respeto pero también tiene que ver con el vínculo con las personas ¿no? o sea creo que sí tenemos que cuestionarnos por qué puedo llegar a pensar que puedo avasallar a la otra persona y pasar por alto su derecho a decidir si quiere o no quiere ¿no? entonces yo siempre a mis alumnos les digo pues es que yo no les puedo enseñar el sentido común ni yo les puedo enseñar lo que se enseña en otros lados pero sí les puedo decir que hay que preguntarse si uno si uno estuviera en ese lugar si a uno le gustaría ¿no? entonces yo siempre les pongo el ejemplo imagínense que llega un antropólogo a su casa les toca la puerta les dice ya llegué me interesa o sea me interesa lo que tú haces así ¿no? me interesa y me voy a quedar aquí en tu sofá y me voy a comer tu comida y te voy a tomar las fotos o sea vamos a como a preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas y desde dónde o por qué estamos pensando que las otras personas no merecen lo mismo que quisiéramos para nosotros creo que no es tan difícil y ahí entra el terreno de las fotografías y de las grabaciones ¿no? yo me acuerdo no voy a quemar a nadie pero me acuerdo así de antropólogos proponiendo grabar con grabadoras disfrazadas bueno camuflajadas de plumas ¿no? y yo decía pero pues si no somos de la policía o sea yo me niego rotundamente a andar por la vida grabando a la gente sin su consentimiento ¿no? ahora no es una receta porque puede haber investigaciones no sé si vas a hacer una investigación sobre redes de prostitución pues tampoco crees que puedas llegar y decir buenas noches señor proxeneta me brinda una entrevista pues no ¿no? pero la mayoría de las investigaciones sí, sí puedes sí puedes consultarle a la gente y sobre todo creo que antes que consultarle hay que generar un vínculo que te lo permita y eso es lo que nos hace falta como el ejemplo que ponía ¿no? ¿cómo le hago para que sí se deje fotografiar? pues para empezar genera un vínculo con esa persona antes de llegar de la nada y decirle o sea si a mí o a ti Blanca si tú vas caminando por la Alameda y llega un chavo y te dice ¿te puedo tomar una foto? ¿le dices que sí? no no, no pues yo pienso que es lo mismo ¿no? o si ves que te están tomando fotos dices ¿qué onda? Sí simplemente cuando haces investigación social en la Ciudad de México justo te das cuenta de estos contrastes ¿no? que tal vez en otros lugares es distinto pero en la Ciudad de México pues te sientes como mucho más cercano a la gente con la que trabajas y entonces cuando les planteas que tienes que ir a su casa a entrevistarlos que tienes que tomar fotografía de la sala de su casa pues te encuentras de pronto con que hay gente que por supuesto dice que no porque les cuesta mucho trabajo hacerte un espacio en su agenda para recibirte a la entrevista que grabar sí significa como una invasión a su privacidad y bueno ya la fotografía de su casa es súper complicado generar el vínculo para que ellos te lo permitan entonces uno se pone en ese lugar y por supuesto que dices pues esto sale de toda lógica por temas de seguridad de violencia en la que vivimos en la Ciudad de México pero también porque quieres o no quieres o sea mira y no hay una receta porque yo me acuerdo que yo decía bueno entonces yo llego es más yo decía yo llego sin pluma ni libreta ni nada hacer mi entrevista cuando hacía mi tesis de licenciatura en Hidalgo para hablar con un señor con un Moisés se llamaba porque ya falleció y yo por respeto llegué sin nada la primera vez que iba a platicar con él y me dijo que no vas a apuntar no vas a tomar fotos no vas a grabar entonces fui corriendo y fui por mi material porque para él lo importante era que yo apuntara sin embargo hay otras personas que no van a querer que las grabes ¿no? antier mismo estuve en una reunión en la que me decían unas porque estoy planeando hacer una investigación que tiene que ver con o sea todavía está muy incipiente pero tiene que ver con ciertos asuntos sobre el juego clandestino y estas cosas ¿no? y entonces yo decía bueno obviamente hay que hacer entrevistas y demás pero hay que cuidar el anonimato y una persona me dijo no yo sí quiero salir ¿no? yo quiero que me vean entonces no hay fórmulas pero creo que sí es básico consultar o sea creo que sí es básico preguntar creo que sí todo el mundo tenemos derecho y creo que también es muy importante que nosotros entendamos que nos pueden decir que no pues o sea que ahora sí que no es no también aplica la etnografía totalmente etnográfico también tenemos felicitaciones Marta Lidia Ajú dice gracias maestra muy interesante refrescar y reafirmar cómo hacer una investigación José Gamboa nuevamente dice felicitaciones doctora Tania gracias por compartir tus conocimientos y de una manera tan amena y con ejemplos tan ilustrativos José Gamboa también sigue diciendo que exacto la investigación no está limitada a las investigaciones igual las instituciones y Paz Raqui Luna dice la doctora Tania Campos es una persona congruente comprometida y además generosa para compartir sus conocimientos de la cual he aprendido mucho gracias por su tiempo y gracias a la NACBC Mónica Vázquez pide un consejo acerca de cómo generar empatía con las personas para realizar la investigación híjole pues ahí si me pones en un predicamento porque primero pues consejos así consejos no suelo dar yo pienso que la empatía no es un asunto de de recetas o sea yo creo que uno que eres o no eres empático con la gente o sea creo que hay personas que tienen más capacidad para ser empáticos que otras pero también creo que en general salvo personas que tienen serios problemas los seres humanos somos empáticos o tenemos capacidad a la empatía y que solamente es abrirse a tratar a ver a la otra persona como una persona como un igual o sea dejar de ponerte en esa posición jerárquica y entender que la otra persona tiene los mismos derechos que tú para todo y entonces y si tú tratas a las otras personas como iguales como iguales en derechos me refiero aunque diferentes como personas ¿no? eh la empatía me parece que se va dando sola sin embargo también quiero decir que no podemos romantizar todo lo que pasa en campo en campo también pasa que hay personas con las que no más ¿no? o sea también las personas los antropólogos las antropólogas y las personas en los lugares donde hacemos trabajo pueden ser urbanos o no eh somos personas y a veces no nos caemos bien por alguna razón y y también hay que plantearlo ¿no? en mi en mi tesis de doctorado yo cuento que una de las personas que a mí más me interesaba entrevistar no más yo no le caía ¿no? y a mí me empezó a caer muy mal también porque me trataba mal entonces llegó un momento en que ya no nos caíamos bien y llegó un momento en el que yo tuve que tomar la decisión de no insistir porque insistir ya era violentar la situación y a ella porque ella también tenía derecho a no querer ¿no? y no me decía que no me decía que sí pero me maltrataba en las entrevistas ¿no? era una decían que era bruja y entonces era así como y ella se beneficiaba como de esa fama y le gustaba entonces hubo un momento en el que yo me daba cuenta que a ella le incomodaba y que reaccionaba como de manera agresiva e incluso otra de las personas con las que yo trabajaba me ponía un listón rojo cada vez que yo iba con ella me ponía un listón rojo en la muñeca porque me decía que me iba a hacer mal de ojo ¿no? porque no me quería entonces ella Natalia que era con quien yo trabajaba mucho y conozco desde niña se reía porque me decía yo le pongo el listón rojo a mi sábila a mi gato y a ti porque tú vas a ver a esa señora ¿no? entonces me ponía y hubo un momento en que yo tuve que decidir que no iba a seguirla entrevistando y lo cuento en mi investigación o sea cuento que decidí ya a pesar de saber que ella era muy importante en la curación en lo que yo buscaba entender pues yo decidía ya no entrevistarla porque a veces pasa o sea no siempre no siempre no siempre se va a dar ese vínculo ¿no? empático recuerdo alguna ocasión en una práctica bueno en un trabajo de campo de estudiantes íbamos varios compañeras y compañeros y algunos pues eran más extrovertidos platicaban más se les ocurrían más preguntas ¿no? generaban mejores vínculos con la gente y había otros que éramos más introvertidos nos costaba a lo mejor más trabajo relacionarnos y justo una de las chicas que se consideraba a sí misma introvertida pues le preguntó al profesor si había un poco esta misma pregunta ¿no? ¿cómo hacerle para relacionarse con la gente y si había algún tipo de no sé como manual o algún tipo de estrategia ya como preestablecida para mejorar su... ella decía como para entrenarse y ser más extrovertida y relacionarse mejor la respuesta fue primero bueno que es todo eso se va ganando con la práctica ¿no? quitarte un poco el miedo e ir haciendo las cosas pero también entender que los antropólogos somos parte de esta misma diversidad y de formas de ser y entonces bueno hay antropólogos muy extrovertidos y hay antropólogos y antropólogas introvertidos o de diferentes maneras y no está mal ¿no? la respuesta me acuerdo muy bien del profesor fue así como tú eres así estás bien y saca provecho de eso sí y yo pienso sobre todo que el tiempo es muy importante en las investigaciones ¿no? no estoy de plano llegando así a vamos a ser Malinowski nos quedamos un año pero sí darle tiempo porque de pronto querer ir y resolver y obtener toda la información en cinco días cuando nunca ha sido pues te dificulta generar este vínculo seas o no extrovertido ¿no? pero en el caso de que seas más introvertido también sirve mucho pasar más tiempo con la gente y entonces eso va generando un vínculo como más naturalmente y en ese vínculo pues tú también te vas abriendo ¿no? y las otras personas o sea como la investigación social tiene que ver con la interacción humana entonces es generar vínculos lo mejor que uno pueda y yo pienso que la mejor manera de hacerlo es hacerlo humanamente y honestamente o sea yo creo que hablar como desde donde uno es permite generar estos vínculos valiosos y bueno pues a veces no te saldrá pero también lo que tú dices es muy importante que es la experiencia ¿no? con el tiempo también vas adquiriendo experiencia todos los antropólogos y antropólogas tenemos historias este cómicas tragicómicas de las primeras temporadas de campo y luego ni siquiera las primeras de muchas ¿no? sobre todo cuando en la formación que ahora se ha perdido un poco pero yo sí creo que es muy importante esta formación etnográfica de ir a lugares bien lejanos no porque esa sea la antropología o sea yo sí creo que la antropología obvio se puede hacer en la ciudad y hay que hacerla también pero creo que sí en la formación es importante enfrentarte a esos contextos donde ni hablas el idioma ni entiendes nada porque es muy fuerte pero también te cambia la visión de muchas cosas ¿no? y hay historias no sé yo me acuerdo mi primera temporada de campo me acuerdo de una historia muy chistosa porque éramos tres en una localidad que se llama Xochimilco cerca de San Pablito en Puebla en la Sierra Norte de Puebla inexpertos totalmente así primera vez que íbamos a hacer trabajo de campo y entonces de entrada agarramos el camión nos llevó y cuando se paró en la mitad de la carretera nos dijo aquí es dijimos que es esto ¿no? y es que la localidad estaba así como hacia arriba hacia el cerro y empezaba en la carretera entonces nos quedamos ahí sentaditos en la única tiendita que había esperando porque nos había dicho el maestro ustedes esperan a las autoridades al juez de paz y hasta que el juez de paz les diga que sí se pueden quedar y les diga ¿dónde ustedes? ¿no? entonces estábamos ahí muy bien portaditos sentados y de un lado empezó a salir un montón de gente y del otro lado empezó a salir otro montón de gente y nosotros quedamos como en medio así hacia atrás pero en medio de una disputa de dos grupos de gente con machetes que discutían enotomía y nosotros no entendíamos nada y veíamos los machetes y hablaban enotomía y no entendíamos nada y como nuestro maestro de etnografía nos había dicho que una cosa muy importante que es una versión bien clásica de la antropología y de la etnografía era no hacerte evidente nos lo aprendimos así como no te hagas evidente salimos los tres corriendo éramos yo otra chica y un chico salimos los tres corriendo porque pensábamos o sea pensábamos que ya se iban a agarrar a machetazos entonces salimos corriendo dejamos las mochilas ahí y el chavo mientras corría gritaba no se hagan evidentes no se hagan evidentes y los dos grupos se acabó el pleito porque nos voltearon a ver así como qué les pasa a estos y se empezaron a reír nunca supimos de qué era el pleito nunca supimos qué había pasado pero nosotros o sea si no éramos evidentes acabamos siendo los más evidentes entonces ese tipo de cosas nos pasan y nos van enseñando y nos van mostrando caminos o por ejemplo te pueden decir en una clase de metodología que tú observas pero que la gente también te observa que ellos no son los únicos observados yo lo digo en mis clases pero en temporada de campo despertar el primer día de trabajo de campo en el kinder que tiene ventanas en todo alrededor donde te dijeron que durmieras a las 5 de la mañana y encontrarte con que toda la comunidad está asomada a las ventanas viéndote te deja clarísimo que no eres el único que observa y esas experiencias son muy importantes entonces lo que si tengo que dar consejos es hagan temporadas de campo y háganlas en diferentes contextos urbanos no urbanos de todo tipo traten de tener este tipo de experiencias porque con la experiencia se aprenden muchas cosas totalmente de acuerdo Hernán Queen dice hasta qué punto la ética de la investigación afecta en su proceso y resultado final en ocasiones es necesario no ser ético y ser transgresor con el lugar y objeto investigar para obtener mejores resultados obviamente ateniéndose a los riesgos ¿qué opinas? pues mira yo siempre digo que la ética es individual e intransferible es decir yo hablo de ética a mí me parece muy importante tener una postura ética sin embargo estoy consciente de que la postura ética no es algo que yo le puedo transmitir a nadie yo creo que es algo que uno y una elige o sea y decide según las consideraciones que tenga yo no creo que haya que dejar de ser ético para ser investigador al menos en mi caso y en mi concepción de las cosas cuando para obtener resultados de una investigación yo tengo que dejar de lado mi ética prefiero no hacerlo y lo he hecho o sea te pongo un ejemplo a mí me ofrecieron hace muchos años hacer un estudio sobre el mercado negro de medicamentos para VIH de retrovirales en Tepito y yo dije que no porque me parecía que que no iba a dar el ancho pues o sea que yo no estaba dispuesta a hacer cosas que que requería esa investigación para obtener resultados en nombre de los resultados entonces dije que no otro otro ejemplo fue un estudio que hice en los altos de Chiapas para una institución gubernamental en la que yo trabajaba y hecha toda la investigación me dijeron que tenía que cambiar el resultado de muerte materna en mis cifras y si no no se publicaba el libro y pues no se publicó porque me negué o sea pienso no me no me pongo como ejemplo pienso que cada quien sabe cuando una cuando en nombre de la investigación está dispuesto a dejar ciertos principios o no y yo en particular en mi caso personal mis principios están por encima de la investigación de la antropología de lo que sea o sea a mí no me parece que lo más importante en mi vida sea la antropología sin duda es muy importante pero no es lo más importante en mi vida entonces si yo tuviera que renunciar por ética la antropología lo haría como lo haría con muchas cosas y creo que pero pero también soy muy respetuosa en el sentido de yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer tengo posturas muy claras sobre ciertas cosas por ejemplo pues no yo no haría investigación para ciertas transnacionales y sé que hay antropólogos que lo hacen o yo no haría investigación para ciertos partidos políticos para algunos o sea también depende de lo que tú piensas y de lo que en lo que tú crees entonces por eso la ética es intransferible porque al final tiene mucho que ver con cómo ves las cosas tú no sé si te refieres a por ejemplo cuando uno hace un trabajo no sé como lo que dije de las redes de prostitución entonces a lo mejor tú sí vas a grabar clandestinamente al proxeneta y a mí me parece que ahí no estás faltando a la ética porque si bien la regla sería decirle a la persona que la estás grabando en este caso estás buscando algo en nombre de un principio mayor o diferente ¿no? ahora no sé tampoco si una investigación antropológica sobre eso ayuda o sea no sé realmente si se ayuda y también hay una parte ahí ética importante respecto a esas cosas porque yo he visto tanto en la antropología como en el arte investigaciones sobre cosas por ejemplo sobre la violencia que rayan en lo antiético o sea no sé por ejemplo artistas que fotografían los cadáveres de las mujeres asesinadas y que les parece porque las fotografías o sea es hasta difícil decirlo pero las las fotografías trágicamente hermosas pero es válido que tú estés exhibiendo los cuerpos de chicas que son hijas de personas y hermanas y esposas y madres de personas que a las que no les preguntaste si les parecía bien exhibirlas de esa manera pues no sé pero hay quien va regresando un poco al tema de la empatía hay dos comentarios que dan su propia perspectiva al respecto José Gamboa dice que bueno puedes lograr más empatía si te importan los problemas de la gente si estas personas no sienten que las estás utilizando y generas vínculos con ellas y la negra hermosa dice me encanta escuchar a Tania Campos esperaba tener esta tercera sesión para ahora sí comunicarme directamente con ella muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y experiencia para generar vínculos en campo a mí me sirvió muchísimo trabajar con la gente en espacios que no tienen que ver con la investigación pero que son importantes para ellos como personas quizás esto le sirva a alguien más si eso fíjate que bueno que lo mencionas querida porque si ese es uno de los principios de la observación participante o sea la observación participante no es nada más participa en las actividades para obtener información sino que la participación también te va generando un vínculo con la gente un vínculo como más en el entendido y en los parámetros de la propia gente entonces es una forma de participar y de no ser quien los está observando así como ¿no? y de formar parte y entonces una cosa que yo sí sugiero es por ejemplo cuando uno tiene eso siempre se los digo a los antropólogos tener más herramientas por ejemplo desde el arte yo mezclo mucho a los artistas les llevo antropología y a los antropólogos les llevo de los artistas las estrategias porque saber hacer otras cosas nos ayuda muchísimo por ejemplo si uno puede dar un taller de pintura o de dibujo o de danza o de teatro a la gente generas el vínculo desde otro lado y ese vínculo te ayuda a la investigación pero el vínculo que generas no es desde la investigación eso es súper útil entonces siempre aconsejo bueno no aconsejo sugiero que tengamos otras habilidades y otras cosas no solo para eso pero que nos sirven ¿no? y que además como investigadores e investigadoras nos sirven muchísimo también para tener cierto equilibrio y para para generar nosotras lo que dice José Gamboa también me parece bien importante la empatía tiene que ver en principio con que te importan las demás personas entonces si te importa lo que pasa con las demás personas también esta empatía está naturalmente dada y eso no pasa por la introspección o la extroversión eso pasa por el interés en el otro y puede ser introvertido es más a nosotros nos pasa puedes tener una amiga un amigo que es bien introvertido pero es tu amigo y tú sabes que le importas aunque sea introvertido no necesita hacer una fiesta cada vez que llegas ¿no? y tienes amigos que hacen una fiesta y que también les importas y a los que no de los dos tipos también ¿no? bueno pues en campo sea de lo que sea sea en la Cámara de Senador bueno no sé si ahí en la Cámara de Senadora nos llevamos bien pero sea donde sea vas a encontrarte con este tipo de empatía si te importan los demás así claro sobre hablando de las otras actividades yo en alguna experiencia de campo pues durante un buen tiempo fui la niñera ¿no? entonces yo cuidaba a los niños de varias casas y desde ahí me fui ganando pues la confianza de los padres porque ya que me dejaran encargados a sus hijos pues ya era bastante ese tipo de estrategias o no sé de recursos funcionan muy bien César Darío te felicita excelente disfruto mucho tu conferencia y Lisbeth Francia dice hola a todos Tania cuando haces una investigación etnográfica desde la antropología ¿qué consideras que la hace antropológica? las entrevistas las pueden hacer otros no antropólogos incluso la observación participante entonces es la aproximación teórica o la mirada del tema gracias por siempre compartir tu expertisa y conocimiento me haces una gran me pareces una gran profesora saludos por cierto muy chido el espacio Antichrist Devil's Child muy útil yo creo que te iba a hacer una broma y te iba a decir pero nadie lo hace como nosotros pero tienes razón como técnica digamos el trabajo de campo la observación participante ha pasado a otras ciencias sociales desde hace mucho tiempo y las la hace ¿no? como estrategia el asunto es que para la antropología es la estrategia o sea no es opción es la es el fundamento epistemológico de nuestras investigaciones esa es una primera cosa y que cambia la perspectiva ¿no? pero lo que hace que sea antropológica es igual que los temas que yo digo es que no es que haya temas antropológicos sino que hay una mirada antropológica que lo decía la vez pasada yo pienso que eso es lo que hace que una investigación sea antropológica que la mirada sea antropológica y qué significa la mirada antropológica pues dónde está puesto el interés de la investigación y en el caso de la etnología en particular está puesto en la diversidad cultural y entonces y además también hay una diferencia nosotros los antropólogos trabajamos desde lo local para decir algo de lo general mientras que por ejemplo la sociología trabaja desde lo general para decir algo de lo local puede ser que utilicemos los antropólogos estadísticas y ellos trabajo de campo pero al final de cuentas la mirada cambia porque nosotros vemos desde lo pequeño hacia lo general por eso hacemos trabajo de campo y lo hacemos como algo central en nuestra investigación o sea en otras ciencias sociales esto es opcional o es un complemento para nosotros esto es el corazón mismo de lo que hacemos y eso lo cambia todo porque es la columna vertebral entonces eso es lo que yo pienso que lo hace antropológico y claro por supuesto pues tener algún tipo de formación antropológica que no necesariamente es formal pero sí que tu formación de alguna manera o sea que seas antropólogo es como cuando me dicen pero ¿qué hace que algo sea artístico? bueno pues primero que lo haga un artista solo no pero de entrada pues sí ahora que ser un artista no necesariamente hay que estudiar para hacerlo hay quien no pero también es cierto que son los menos claro igual no se refleja eso en un título universitario pero sí en un conjunto de conocimientos y conceptos que manejes con destreza para ser artista o ser antropólogo o ser cualquier cosa pues muchísimas gracias Tania creo que ya no hay más comentarios bueno felicitaciones y eso un montón pero bueno preguntas específicas creo que ya no hay más pero pues te agradecemos mucho creo que ha sido muy muy ilustrativo todo esto que nos has compartido y bueno ojalá que haya oportunidad de seguir platicando llegó una pregunta más a ver José Gamboa dice en algunas comunidades donde hice trabajo de campo les pedía permiso para tomarles fotos a veces las mismas personas me pedían que les tomara las fotos al final se hizo una pequeña exposición con ellas estaban felices sí eso pasa en los vínculos fíjate mi madre que después estudia antropología y es antropóloga pero antes de ser antropóloga por muchos asuntos históricos políticos personales y demás acabó viviendo entre la sierra entre Durango y Zacatecas en la sierra entre Durango y Zacatecas en un lugar que se llama San Juan Capistrano donde no había nada entonces y un lugar muy muy árido con muchísimos alacranes donde había una pobreza así terrible y mi mamá tenía dos cualidades para la gente una que sabía inyectar y dos que tenía una cámara fotográfica entonces el vínculo con la gente fue que la llamaban para que ayudara a la partera imagínate una materrada y pues pero diles que no entonces ayudaba a la partera a que nacieran los niños y ponía inyecciones y demás y la otra fue que se morían tantos los niños que le pedían que fotografiaran los niños muertos entonces tiene unas fotografías que son terribles pero era la única foto de la familia del bebé y así fue que generó un vínculo sin ser antropólogo pero bueno pues desde otro lado si ella después hubiera querido hacer una investigación ahí seguramente hubiera podido hacerlo muy fácilmente porque el vínculo que había generado era muy fuerte bastante fuerte pues creo que por hoy ya para ser martes de semana santa estas tres conferencias de hoy completamos el ciclo de tres conferencias de metodología social cualitativa ¿cuál es tu correo electrónico Tania para compartirlo en el chat? es Tania así como se escribe en mi nombre así como lo ves en el letrerito Tania punto Campos Tomás si Tania punto Campos Tomás arroba gmail.com todo con minúsculas y lo importante es el punto entre Tania y Campos que no sé por qué se me ocurrió ponérselo y bueno ahora causa muchos problemas pero ese es el mail que más uso y bueno pues está el institucional que la verdad no me lo sé pero búsquenme en este y si les contesto y siéntanse con toda la libertad de buscarme y podríamos hacer algo después hacemos un curso más largo a ver qué nos inventamos claro sin duda podremos seguir haciendo podemos hacer la parte dos otras tres conferencias sobre cosas más específicas igual si a ti la gente te escribe y te van pidiendo algún tema o alguna cosa en particular pues lo vamos organizando o valdría la pena a lo mejor hacer una mesa de diálogo o algún equipo un evento de otro tipo con colegas que tenga que ver sobre metodología sí claro que sí me parece que bien pues gracias de nuevo gracias a todos los que nos acompañaron tuvimos entre 25 y 30 personas creo que para hacer semanas antes y vacaciones fue fantástico así que de verdad gracias de todas formas bueno ya saben que esto se queda aquí en las redes es raro ahora que antes uno daba una conferencia y pues solo te escuchaban las 20 personas que estaban ahí pero ahora se queda en las redes grabado todo lo que uno diga en estos últimos en este último año y se reproduce una y otra vez si la regaste se queda por vida y te haces mal la fama exacto ya no podemos decir cosas extrañas así que es una gran responsabilidad dar una ponencia en estos tiempos de pandemia pero bueno Tania lo haces fantástico entonces gracias pues no me queda más que decirles buenas noches a todos esperen los carteles yo creo que más tardar la próxima semana tendremos ya la información para el ciclo de conferencias sobre teoría antropológica la idea es hacer un recorrido desde siglo XIX hasta giro ontológico entonces y tenemos invitados súper súper buenos reconocidos profesores de la ENA de la UNAM y de otros lugares entonces no se lo pierdan estén atentos eso es lo que sigue digamos después de las vacaciones y a ver qué más se nos ocurre sobre la marcha Tania tenemos por ahí algún evento que habíamos pensado sobre temas de género hay que hacer algo sobre teoría de género masculinidad y no masculinidad nosotros ahorita estamos iniciando varias líneas de investigación con arte y masculinidad estamos viendo cómo podemos utilizar el arte para generar una reflexión en torno a lo que significa o no significa ser hombre pero claro ahí el gran reto es que no sea leccionar gente sino que realmente el arte nos sirva para generar la reflexión pero que la reflexión pues sea responsabilidad de ahora sí que de ellos y sí podemos hacer muchas cosas en arte en masculinidades hay otra también por ahí que les queremos proponer de ética creo que es bien importante entender la diferencia entre ética y moral eso es algo que de repente no tenemos muy claro entonces bueno sí iremos proponiéndoles cosas y lo que sirva con todo gusto ahí estamos perfecto sí tuvimos la mesa el 8 de marzo precisamente tuvimos la mesa sobre género bueno sí agenda feminista y nos fue muy bien fue una mesa muy muy exitosa la verdad mil temas en dos horas no dio tiempo de hablar de todo lo que queríamos entonces sí tenemos pendiente como abordar sobre todo temas de teoría de género claro sí estaría buenísimo hay muchísimo que decir sí no da tiempo tendríamos que armar como todo un evento de una semana o algo así pues sería buenísimo hacer un ciclo sí un ciclo de teoría de género y meter porque hay diversos feminismos exacto y diversas posturas y bueno pues sí hay muchísimo que hablar y muchísimo que decir en todo aquí en los comentarios Ardilla Josefina dice que si hablaremos de temas de crianza en la antropología sí habrá que pensarle que que podría ser ¿no? por ahí pues en en este asunto del género también que entra ¿no? y ahora con la pandemia fíjate te doy una una idea o una petición como público con una amiga comentábamos como con la pandemia fue muy evidente que las cuidadoras casi siempre somos mujeres incluso las incluso quienes no tenemos hijos incluso mujeres que hemos decidido no tener hijos de repente con la pandemia nos encontramos con en mi caso por ejemplo que mi mamá necesitaba ciertos cuidados que no requiere normalmente como pues no ir al súper y eso ¿no? y obviamente no no obviamente para mí fue así como el berrinche del siglo pero para ella lo lógico era que fuera yo y no mi hermana porque soy mujer de acuerdo entonces habría que hablar del feminismo también desde ahí sí de hecho salieron estadísticas ahora sí que regresando al tema estadístico pero bueno en las noticias salieron varios números sobre la la disminución de producción académica en mujeres científicas le andamos cuidando a todo el mundo pues sí a qué hora escribes artículos y das clases entonces sí eso está bien interesante pensarlo pues hasta acá ya estamos gracias descansen vienen días de descanso no salgan de casa ya parezco comercial de televisión pero sí creo que es mejor no salir entonces pues muchas gracias cuídense y nos estamos viendo pronto vale muchas gracias Blanca nos vemos pronto gracias a todos